El alcalde electo de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, refiere que se están analizando las cuestiones jurídicas para regresar de manera firme en dos semanas al Ayuntamiento Zapopano para concluir su administración. Tenemos que entregar uno de los espacios o dos de los espacios públicos más importantes y emblemáticos de nuestra administración que duramos seis años trabajando en ellos, que son el Parque de las Niñas y los Niños, allá en la zona de La Curva, un parque público que anteriormente eran talleres municipales y que hoy representará 53 mil metros cuadrados de áreas verdes para la ciudad. Colomos 3, que también es un nuevo bosque urbano, no un parque, es un bosque urbano y que queremos entregar en los últimos días de septiembre en conjunto con el gobierno del estado. Existen también obras de calles, remodelaciones de escuelas con estrella. El alcalde tiene que revisar todo lo inherente al nuevo juicio que interpuso el partido Movimiento Regeneración Nacional. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.